Niñas y niños potosinos vivieron la experiencia de ser bombero por un día con diversas actividades recreativas como parte del primer encuentro entre brigadas de seguridad SUMIT 2024 organizado por la Fundación Rino Q para Niños Quemados AC, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano y los Centros de Cultura y Recreción Tangamanga 1 y 2. Este encuentro, realizado con motivo del Día de la Niña y el Niño, que se celebra el 30 de abril, se desarrolló en el Lago Mayor del Parque Tangamanga 1, donde brigadistas de diversas empresas como BMW y Tony Aprip realizaron prácticas de rescate y simulacros de seguridad para las y los pequeños espectadores a fin de fomentar desde tempranedad la cultura de la prevención de accidentes. Por parte del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, se realizaron dinámicas y competencias dirigidas a niñas y niños de 3 a 12 años. Las y los menores también realizaron dibujos y manualidades. Además, también tuvieron la oportunidad de conocer los vehículos del Cuerpo de Bomberos y portar un traje.